Anabel, con tu plato cerramos esta cata eliminatoria. Ahí voy, venga. La cara alta, la cara alta. Muy bien, Anabel. Llego con el plato, hace Jordi. Y a mí me ha venido como una congoja que no te puedo explicar. Ha sido como de cero a cien. Anabel, hija. Estás llorando. ¿Estás llorando? Yo creo que ha sido eso, tal la tensión que ha acumulado con todo, que ya ha sido como la gota que colma el vaso y yo digo, ya entregada. Dame el nombre de tu plato, Anabel. Espera. Sí, y si nos puedes mirar, mejor. Sí, sí. Nunca te ha visto tan calladita, Anabel. Nos dedicamos a esto del humor, pero luego, pues tenemos nuestro corazoncito y también somos frágiles. Y cuando, es que intuyo que se rompía, yo no le veía la cara. Pero el hecho de que no hablara, he dicho, ya está. Se ha roto. Y yo me roto con ella. Tranqui, que ya puliré en mis años. No, yo estoy igual, es que yo me veo ahí, tío. Es que, es que ahí vamos a estar todos, ¿eh? Venga, Anabel. Venga, Anabel. Ánimo. Venga, Anabel. Ojo, la blanda, espera. Pobre, eh. Lo que no se pasa. Bueno, mi plato se puede llamar, en chino, todo lo que hay, o colas de cigalas con pasta a la reducción de soja con zanahoria. Es que... ¿Has escuchado lo que hemos dicho hasta ahora, las diferentes catas? Totalmente. ¿Extraes algo de todo eso? Sí. Cuéntame. Verás, que hay un montón de cosas, que esto no debía estar aquí. Hagamos una cosa, como veo que estás un poquito sensible, haremos un ejercicio, ¿te parece? Yo te he visto hacer una salsa con las cabezas y la zanahoria. Sí. Traelo. Anabel, tranqui. Anabel, va. Venga, va. Ánimo, ¿eh? Que esto Jordi te lo arregla en un plis plas. Quiero que lo hagas tú. Como has dicho, sobran cosas. Sí. Esto que está hecho de más. Quiero que cojas esto y lo coloques en el centro de ese plato. Sin manchar. Recto, ahí, centradito. ¡Pum! Ya está. No, no toques más. Tengo una buena cigala. Sí. Tengo un jugo de corales hechos con la cabeza. Y tengo un jugo para rematar aquí de zanahoria reducida con pum, ¿no? Claro, es que ya está, hostia. Lo pones más limpio. ¿Cómo cambias? Exactamente lo mismo. Si el humor en la cocina es necesario, como lo es la seriedad equilibrada, tienes que pensar. Porque esto pensando, se hace. Es la primera vez que lloro delante de una cámara sin interpretar. Pero es eso, es una tensión y un... Escapa así y dices, ¿y eres tú ahí vulnerable delante de todo el mundo? Pobre, lo ha pasado fatal. Vamos a probar el plato, porque ya me está tratando de... Vamos a probarlo, ¿no? Qué cigalaza. Y nunca había hervido tallarines con zumo de zanahoria. Creo que el punto de la cigala está perfecto. No has maltratado el producto. Yo ahorita arreglo el plato, la verdad es que viendo ese plato mejora muchísimo. Y ves lo fácil que es no complicaros tanto la vida, no meter tantas cosas. Lo que sí que te quiero decir a tu favor, que esta salsa está muy buena y que la cigala está muy bien hecha. Hay un ingrediente que está aquí, que es, yo creo, de los ingredientes más importantes que hay. Que es que se nota que tienes pasión. No la dejes, la pasión. Tiene de todo, Anabel. ¿De qué estoy blanda hoy? A cantidades industriales. He estado como un flan, ¿eh? Soy así, debe ser la hormona. Enséñame, carne, que tú no eres de baracaldo. Anabel, ponte las pilas. Estate seria cuando toca y danos ese humor maravilloso tuyo cuando puedas. Sí, si lo he intentado, te lo juro, ¿eh? ¿Te has quedado con lo bueno, Anabel? Sí. Dale. No sé por qué. Masterchef es muy exigente, es muy duro. Yo venía con la idea esa de jiji, jaja, y ahora qué risa, y ahora un filete empanado, y ahora no sé qué. Y no, no, la exigencia es total.